Mis amores, bienvenido a otra rica. Esta vez es la desgracia de Réñi y Valéry. Una pareja lesbiana con una relación tensa que decide ir a un retiro preboda de unos amigos. Su escapada pacífica toma un giro aterrador cuando se ven atacadas por un grupo de asesinos en serie militantes. Valéry y Réñi deben luchar por sus vidas contra estos extremistas armados decididos a matarlas. Les cuento la historia. Valéry es invitada a un retiro de boda en el medio de la nada. Aparentemente un retiro de gay para gay. Así que Valéry decide invitar a su actual pareja a Réñi. Aunque ella se ve un poco amorosa, al parecer le tiene miedo al compromiso y trata de toda manera de cancelar el retiro. Explicando a Valéry que tiene que trabajar y todas esas excusas. Pero Valéry no la deja. Así que esa mañana se preparan para ir al retiro. En el camino, se detienen en una gasolinera donde un chico intenta coquetear con Valéry, pero ella no le presta atención. Ya en su camino, la llanta del carro explota y la verdad es que no relacioné los dos eventos. Al llegar a la cabaña, no encuentran a su amigo. Resulta que la noche anterior fueron secuestrados por un grupo de extremistas. ¿Tienes un problema con eso? Réñi y Valéry no se dan cuenta y deciden irse a hacer un picnic. Durante el picnic, escuchan unos ruidos extraños que las llevan a salir corriendo del área. ¿Quién estaba mirando a nosotros? ¡Vamos! Estaban siendo vigiladas. Cuando llegan a la cabaña, encuentran cuerpo sin vida y se dan cuenta de que le robaron el carro. Sin celular, no les queda más opción que salir corriendo otra vez. Pero la oscuridad juega en su contra y es cuando el pie de Valéry cae en una trampa, una de esas que usan para atrapar animales. Réñi intenta ayudar, pero no puede. Cuando decide buscar algo más fuerte, los cazadores se llevan a Valéry. Si fuera yo, por favor, no me dejen sola. ¡Qué pendeja soy! No importó que Réñi la dejara sola, porque unos minutos después, se llevaron también a Réñi. Ella entra en un sótano y desde una ventana se da cuenta de que la esposa de los cazadores está al tanto de sus acciones y ese chico que coqueteaba con Valéry en la gasolinera es el centro de los asesinos. La suerte fue que, mientras la dejaron sola, Réñi se rompió la mano para liberarse de las ataduras y logra escapar. En medio de la oscuridad, escucha la voz de Valéry rogando que no le hicieran nada. ¡No, Dios mío! ¡Cállate! Ahora es que se rompió las escuelas. ¿Cállate? Sí, sí, sí. Los criminales estaban grabando mientras mataban a los turistas y tenían una red de cómplices siendo espectadores de la masacre. Réñi logra liberar a Valéry, ambas escapan, pero antes intenta encontrar las llaves del carro. Es entonces cuando se encuentran nuevamente con uno de los cazadores y su esposa. Realmente no me esperaba eso, ¡cuánta sangre! Después de matar a esos dos, ¿por qué no acabar con todo el grupo? Y es exactamente lo que ellas hicieron. Al final, ellas lograron salir de la pesadilla y caminaron hasta la carretera donde un samaritano se paró a ayudarlas. Aunque después de lo que pasaron no confiaba en nadie y dije ojalá ese buen samaritano no era malo también. Bueno, después de esa pesadilla Réñi y Valéry decidieron darse una oportunidad, dándonos un final feliz. Por lo general, esta película es de suspenso, sobrevivencia, sangre y más suspenso. Y el concepto de la supervivencia del más apto, o sea, la importancia de la adaptabilidad, la resiliencia y la aptitud en un sentido más amplio. Sacando esas garras de animal que llevamos para defendernos en circunstancias competitivas, desafiantes o de vida o muerte. La verdad es que esta peli no nos da nada nuevo. Bueno, tal vez me da un poco de pánico con los Airbnb pero psicópatas ahí en todos los lados. Pero pienso que es mejor que el clásico autodescubrimiento. Si quieres un poco de suspenso y acción, quizás te guste. Lo que no hay es nada de cariñitos. Mis reinas, espero que sigas disfrutando los videos en este canal. Ya sabes que si quieres ver más recaps de películas o series, no olvides darle like y dejar un comentario y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.